Gracias, veníamos aquí de jóvenes y seguimos viniendo con nuestras hijas. Suerte y desgraciudad. Muchas gracias por tantos años de zapatillas, croquetas y paladillas. Sois parte de nuestra vida. Gracias por tan buenas peladas cosas que han vivido durante 40 años, que toda la vida aquí. Lo más así típico eran las croquetas, que las hacía mi mujer siempre. Luego las zapatillas, que son el bocadillo aquel grande de lacón y queso. Luego morcilla, queso, pimientos de padrón y queso con hombrillo. Esas ocho cosas que hay ahí nada más. Una zapatilla entre lacón, el queso y el pan pesaba un kilo. Por el pan, que era así muy grande, la forma y tal, se empezó de broma con la zapatilla, la zapatilla, la zapatilla y con la zapatilla. Decían que la cabeza mía la tenían que estudiar los científicos y tal. Tenía mucha memoria, siempre me acordaba de todo fácil. Pobre Valencia, tenéis esto, esto y esto. Se daba la cuenta y no apuntaba las cosas y lo sabía. Este local empezó en el 8 de diciembre del 79. O sea, el bar no era ni como bar. Tenían unos sofás rojos y cogimos, lo tiramos todo y lo hicimos todo nuevo. Al barrio de antes era muy distinto. De hecho, yo tuve muchísimas broncas aquí al principio por el tema de la droga y tal, que se metían en los servicios a esto. Un tío me sacó una pistola, otro me tiró un cuchillo, otro... Pero muchísimos aquí en el barrio me decían que un día de estos te van a matar. Los viernes y los sábados era imposible entrar. En eso siempre hemos tenido mucha suerte y muchísimo trabajo. Toda la vida aquí. Es muy duro, he dicho. Pero ahora ya no queda otro remedio. De hecho, yo fui porque parecía que no era nada, que solo se me hinchaban las piernas. Y cuando fui, me dijeron que tenía una amiloidosis sal y un cáncer de riñón. Suerte porque todos los de allí son amigos míos, los médicos, todos los que me han tratado y todos amigos míos y clientes de aquí. Yo no quería traerlo. Me dijeron que... Que si no lo traba, no iba a durar nada. Yo quería seguir trabajando. Pues el que se lo quede, me imagino que cada uno tendrá sus cosas y sabrá lo que quiere hacer. Yo le voy a enseñar cómo, vamos, yo le voy a decir todos los proveedores y todo, pero las croquetas que esa solo lo sabe hacer la jefa, las croquetas dice que esa ni la ha enseñado a nadie, nunca ni la va a enseñar. Las croquetas no la van a pasar a la siguiente... Nada. Las croquetas no la van a pasar a la siguiente... Las croquetas no la van a pasar a la siguiente... Las croquetas no la van a pasar a la siguiente... Las croquetas no la van a pasar a la siguiente... Las croquetas no la van a pasar a la siguiente... Las croquetas no la van a pasar a la siguiente... Las croquetas no la van a pasar a la siguiente... Las croquetas no la van a pasar a la siguiente... Gracias.